Kelly, madre mía, ¿estás bien? ¿Dónde te duele? ¿Te han roto algo? No, estoy bien. Dios, ¿crees que tiene algo que ver con esa furgoneta? Tal vez, no lo sé. Boden está fuera hablando con la policía. Eso tiene que dolerte. ¿Duele mucho? Te lo diré cuando no esté drogado. He pasado tanto miedo al oír a Boden por la radio. Me he puesto en lo peor. No pasa nada. Tranquila. Estela, te quiero. Lo sé. Y sé que he estado tirando mucho de la cuerda para salirme con la mía en todo últimamente. Sí, pero los dos sabemos que ese no es el problema. Nos ganamos la vida entrando en edificios en llamas. ¿Por qué esto nos da tanto miedo? Quizá porque no sabemos qué leches hacemos. Para eso no hay academia. La única forma de enfrentarse a un incendio es enfrentarse. Pues hagámoslo. No esperemos otros cuatro meses. La semana que viene. Me parece perfecto.